El Grupo Socialista de la Diputación de Valladolid ha mostrado su malestar por la decisión del equipo de gobierno de la institución provincial de paralizar el proyecto de Meseta Sport y destinar el dinero previsto a otras áreas. Fue un proyecto aprobado en pleno y de ahí se debería decidir, dicen, qué hacer con él. El Grupo Popular asegura que se ha hecho por prudencia política y que esperarán a que la Fiscalía se pronuncie sobre las conclusiones sobre Meseta Esquí. De PSOE toma la palabra y sí se puede. Una actitud soberbia del presidente que decide, ahora lo paro y el que venga atrás, pues que dé explicaciones. Lo que se acuerda en un pleno, se desacuerda en un pleno. Es meramente una decisión que se toma en base a la prudencia política porque si en un futuro se diera alguna consecuencia, alguna decisión, pues puede ser siempre perjudicial para esta administración, para esta casa y es lo último que queremos. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes. Y en este 9 de agosto también les tenemos que hablar de que Udelba, del sector servicios y limpiezas, es la cuarta empresa que se suma al plan de inserción laboral del Ayuntamiento de Valladolid para personas en riesgo de exclusión social y mujeres víctimas de la violencia machista. Para ellas, además, también habrá novedades en las próximas fiestas de Valladolid. Requiere formación, pero no una formación excesivamente ajena al mundo de la mujer. Verdaderamente la incorporación puede ser de una forma bastante más inmediata que en cualquier otro. En las casetas de ferias, por ejemplo, se van a incorporar mujeres víctimas de violencia este año, por primera vez. Y nos acercaremos también hasta Urueña, donde les hablaremos de tres chozos que se acaban de reconstruir. Antiguamente se usaban como almacenes para los agricultores. Cuentan con una técnica única en toda España que consiste en combinar la piedra con el barro. Lo importante de estos chozos es que combina dos técnicas que están divididas entre lo que es la zona de los Montes Torozos, en donde se hacen solamente con piedra, y después en tierra de campos en el que se hacen con barro. Y aquí se combinan las dos formas, la cúpula con barro y lo que es el soporte, lo que es la edificación, propiamente con piedra. Y en Villalón de Campos, 22 jóvenes de entre 16 y 17 años están reconstruyendo el antiguo aljibe de la localidad. Forman parte de un campamento de voluntarios organizado por la Junta en el Mundo Rural. La rehabilitación también forma parte, a su vez, de un proyecto turístico que está desarrollando el Ayuntamiento del Municipio. Su intención es abrir al público la primera fase de la rehabilitación antes de que acabe el año. Y por cuarto año consecutivo se celebra el sitio de Castro Nuñoz. 100 vecinos se convertirán en actores el próximo fin de semana para representar esta recreación histórica. Es una de las citas ya imprescindibles en verano. Los socialistas se han referido hoy a la paralización del proyecto Meseta Sport que anunció hace unos días el presidente de la Diputación. Dicen que no son ellos los que deben dar explicaciones a los vecinos y que esa decisión deberá llevarse a pleno porque Jesús Julio Carnero no tiene mayoría absoluta para tomar ese tipo de decisiones. El alcalde de Tordesillas tampoco entiende por qué no se les ha comunicado nada sobre este asunto cuando siempre ha habido buena relación institucional entre el consistorio de la localidad y la Diputación. La portavoz del Partido Socialista, la Diputación y el alcalde de Tordesillas aseguran que el hecho de haber llevado las conclusiones de Mesetas que a la Fiscalía no impide la continuidad del proyecto Meseta Sport. Además insisten en que el presidente Jesús Julio Carnero no tiene potestad para paralizarlo. El presidente no es quien para decir ahora lo paralizo porque lo que se acuerda en un pleno, solo en un pleno se puede desacordar. Por favor, la Diputación no es usted. A los socialistas les parece una falta de respeto a la institución y también a los ciudadanos de Tordesillas y su comarca. Opinan además que no son ellos los que deben dar explicaciones sobre la paralización del proyecto. Es que Teresa López ha decidido paralizar el proyecto. Un presidente, saltándose todas las normas de ética y de estética, sale y dice yo soy la Diputación y paro el proyecto, pero que dé las explicaciones Teresa López. Por su parte, el alcalde de Tordesillas no entiende por qué, si los populares tenían tanto interés en este proyecto, no han hecho nada para que se puedan iniciar las obras. Desde enero hasta agosto que no se ha presentado ese proyecto y ahora en agosto, cuando ocurre la denuncia a Fiscalía, se anuncia que no se va a ejecutar. Entonces, claro, las sospechas que tenemos también es que nunca se ha querido ejecutar. No ha habido comunicación previa, que es una de las quejas que nosotros elevamos porque hasta este momento siempre había habido una lealtad institucional por parte de las dos instituciones. Nos tenemos que enterar por los medios de comunicación. Creen que todo ha sido una pataleta del presidente y que finalmente no llevará su decisión a pleno porque en el caso de hacerlo no le van a apoyar. El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Valladolid ha salido al paso de las declaraciones de los socialistas. Guzmán Gómez ha dicho que su partido ha apoyado siempre el proyecto de Meseta Sport, pero que ahora deben ser prudentes y esperar los resultados de la Fiscalía. Asegura que en este momento su principal interés es velar por la institución provincial, aunque no descartan retomar el proyecto. No es una paralización definitiva, sino que lo podemos llamar un punto y aparte. Creemos que en base a esta prudencia política es la actuación que debemos de realizar, puesto que si en un futuro se da alguna decisión o alguna situación que no es favorable, pues lo único que puede hacer precisamente es perjudicar a la institución. En el caso de que la Fiscalía lo archivara, no se viera ningún indicio, por supuesto que desde el Grupo Popular estaríamos encantados de poder continuar y poder seguir adelante con este proyecto, que es importante para todos. La Asociación Unión de Empresas de Limpieza y Servicios de Valladolid es la cuarta empresa que se suma al Plan de Insección Laboral para Personas en Riesgo de Exclusión Social y Víctimas de Violencia Machista del Ayuntamiento de Valladolid, gracias al convenio que han suscrito hoy. Además, desde el consistorio han dado un paso más y este año, por primera vez, mujeres víctimas de violencia machista serán contratadas en las casetas de ferias. Con esta firma, la Asociación Unión de Empresas de Limpieza y Servicios de Valladolid, UDELVA, se convierte en la cuarta empresa que se suma al Plan de Inserción Laboral para Personas en Riesgo de Exclusión Social y Víctimas de Violencia Machista del Ayuntamiento de Valladolid, que se puso en marcha en 2017 y que está ofreciendo buenos resultados. En estos momentos tenemos 30 mujeres que están formándose en el segundo plan y del primer plan ha habido una reinserción laboral cercana, yo diría que al 65%. A estas mujeres se les ofrece formación para poder incorporarse a la plantilla de estas empresas. Requiere formación, pero no una formación excesivamente ajena al mundo de la mujer. Verdaderamente, la incorporación puede ser de una forma bastante más inmediata que en cualquier otro. Hay mucha demanda laboral en el sector de la limpieza y ofrece, además, anonimato. Muchísimas de estas mujeres no quieran estar en puestos y en ocupaciones que tengan mucha visibilidad de cara al público, puesto que algunas de ellas pueden incluso estar todavía en procesos complicados. Desde el consistorio se realiza un seguimiento de su incorporación laboral y se mantiene el contacto con las empresas. Además, como novedad este año en las fiestas de Valladolid, se ha llegado a un importante acuerdo con los hosteleros. En las casetas de ferias, por ejemplo, se van a incorporar mujeres víctimas de violencia este año, por primera vez. Importantes pasos que ayudan a evitar la exclusión social. Y durante las fiestas de Valladolid volverán a estar muy presentes en la campaña No es no contra las agresiones sexistas, gracias a la colaboración de todos los colectivos. Se suman este año los comercios. Desde hostelería también han acordado uniformar con la misma camiseta todos los trabajadores. Y el teléfono de la policía ofrecerá asesoramiento psicológico y jurídico. Pero hay más novedades. Y es que durante estas fiestas de Valladolid, como decimos, Vicky Soto ha asegurado que las mujeres víctimas de violencia de género van a estar más presentes que nunca. Esa contratación de la que hablaba será una de esas principales novedades, pero como les decimos, hay muchas más. Y como novedad vamos a tener en la caseta de Moreras una psicóloga. Estará de 8 de la tarde, 8 y media, a 11 y pico. Vamos a procurar que si hay alguien que necesite el apoyo de la psicóloga tenga la suficiente intimidad para que pueda ir. Pero creemos que es importante porque en ese momento lo que una persona necesita es apoyo y sobre todo ver qué pasos tiene que dar. Y durante este mes de agosto son varias las comisarías de policía que se están reformando en la capital. Es el caso de la calle Onija del Distrito 1 del barrio de Las Delicias, que ha contado con una inversión de más de 24.000 euros. Se está llevando a cabo mejoras en la carpintería del inmueble para mejorar su aislamiento térmico, acústico y su estanqueidad en el edificio. Tres chozos se acaban de reconstruir en Urueña. Estaban derruidos y antiguamente se usaban como almacenes para los agricultores. Cuentan con una técnica única en toda España que consiste en combinar la piedra con el barro. Estos chozos son únicos en toda la península ibérica. Acaban de ser restaurados en Urueña y servían para que los agricultores se refugiaran y almacenaran sus herramientas e incluso ganado. Lo importante de estos chozos es que combina dos técnicas que están divididas entre lo que es la zona de los montes torozos, en donde se hacen solamente con piedra y después en tierra de campos en el que se hacen con barro. Y aquí se combinan las dos formas, la cúrpula con barro y lo que es el soporte, lo que es la edificación, propiamente con piedra. Su restauración se ha llevado a cabo en tiempo récord, en apenas un mes. Y el objetivo del proyecto se ha cumplido. El proceso no quería hacerse de una manera, digamos, oculta o privada, sino que quería darse a conocer, quería divulgar y crear conciencia social en el lugar para recuperar esta arquitectura, puesto que ahora no solo se encuentra perdida, sino que el conocimiento constructivo está completamente olvidado. Y no es la única reconstrucción de la localidad. También se está terminando la Torre de la Reina, que se encuentra en la muralla, y desde la que se pueden contemplar vistas como esta. 22 jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 17 años están reconstruyendo el antiguo aljibe de Villalón de Campos. Forman parte de uno de los 13 campamentos de voluntarios que han organizado este verano desde la Junta de Castilla y León, en localidades del mundo rural. Los jóvenes son, en su mayoría, de otras regiones españolas y van a estar viviendo dos semanas en esta localidad vallisoletana. Han retomado unas obras que comenzaron el año pasado con otro campamento de voluntarios similar. La rehabilitación forma parte de un proyecto turístico que está desarrollando el Ayuntamiento del Pueblo. Su intención es abrir al público la primera fase de la rehabilitación antes de que acabe el año. Pues estas instalaciones, que son municipales y tan bonitas, queremos que se conviertan en un centro de interpretación del patrimonio subterráneo de la localidad. Estos han sido los primeros pasos, que es todo el acondicionamiento exterior, y queremos ahora, con una subvención que nos ha concedido la Diputación de Valladolid, que unos profesionales lo terminen, lo iluminen, acaben de hacer los tejados, y en breve, cuanto antes, empezar a rodar. El norte de la provincia ha acogido hoy un acto de colaboración entre tres municipios para mejorar su interés turístico. Los lazos de esas localidades con personajes trascendentales para la historia de España son el nexo común de esta alianza cultural. Unirse para rentabilizar la historia en forma de turismo es lo que buscan los pueblos vallisoletanos de Santervás y Villegarcía de Campos y el Burgalés de San Martín de Rubiales. Los tres tienen su pasado ligado a figuras importantes como Carlos I, Ponce de León y Juan de Austria. Cada uno dejó huella en uno de estos tres municipios y buscan aliarse para poner en común esa huella y que eso genere visitas turísticas. Alguno ya tiene experiencias parecidas. Nosotros desde Villegarcía, hace tres años, creamos la ruta de Jeromina Juan de Austria con seis municipios más, con Bamba, Torrelobatón, Santa Espina, Urueña, San Cebrano y Villegarcía. Y desde entonces lo que hacemos es reivindicar el patrimonio y la historia de los seis pueblos. Sí, yo creo que lo que hay que hacer es colaborar entre todos y difundir el patrimonio y la historia. Somos un pueblo pequeño y el turismo, digamos que poco, no hay prácticamente turismo. Yo creo que se debía de hacer algo más porque hay mucha historia que no la conocemos. Nosotros ha sido hace cinco años cuando hemos descubierto todo este tema de Carlos I. Las tres localidades inician el trabajo en común con el intercambio de documentos históricos que se han entregado en la iglesia de Santervás de Campos. En nuestro caso, encontramos un documento de Carlos I que firmó en un despacho con Juan Ponce de León. Hasta la comarca de Tierra de Campos han venido algunos vecinos burgaleses. Pronto habrá una devolución de visita para seguir reforzando la unión de estos lazos. Pon en tu mesa calidad y sabor. Llena tu mesa con alimentos de Valladolid a gusto de todos. Pan, carnes, legumbres, vinos, embutidos, productos de huerta, repostería, quesos, piñones y miel. Los mejores productos de Valladolid con distintivo de calidad. Alimentos de Valladolid a gusto de todos. Infórmate en www.diputaciondevalladolid.es Este fin de semana bajan las temperaturas y puede haber riesgo de lluvia. Así que repasaremos qué planes en sitios cubiertos que nos brinda la provincia de Valladolid podemos realizar. Por ejemplo, el Museo Provincial del Vino, ubicado en el Castillo de Peñafiel, ofrece catas de vinos de los mejores denominaciones de origen de nuestra región. El sábado, tanto por la mañana como por la tarde. Y el domingo solamente a las doce y media del mediodía. Y también nos podemos acercar hasta otro museo, el de las Villas Romanas de Almenarapuras. Si solicitan la entrada conjunta podrán visitar además el Palacio del Caballero de Olmedo y el Parque del Mudéjar. El precio de la entrada es de 9,60 euros. Y también este sábado, 12 de agosto, tendrá lugar la representación teatral histórica del sitio de Castronuño, en la que participa un centenar de vecinos de la localidad. Por cuarto año recrearán en el Parque de la Muela el asedio que durante 11 meses sufrió la villa por parte de las tropas de los Reyes Católicos en el siglo XV. Vamos ahora con la información del tiempo y enseguida llega también Eduardo Blanco con los deportes. Repasará esa victoria del Real Valladolid ante el Rayo Vallecano por 2 a 0 y también veremos cómo ha sido presentado el cuarto fichaje del Real Valladolid. El italiano llegado de la Roma, Daniele Verde, que ya como decimos ha sido presentado. Esta noche renovamos información a partir de las 9. Gracias, adiós.